¿Cuántos de ustedes después de un culto no han salido a fracasar, a pecar, a revolcarse con el diablo? Predicadores que me están oyendo por la televisión y por la radio, después de subirse al culto, al púlpito, a predicar, a exhortar, a decirle a la gente, en santidad nos quiere el Señor, después ellos salen a ver pornografía a su casa en la computadora, después ellos salen a chatear con otra mujer que no es su esposa, si de verdad vamos a hablar santidad, pues no hay que ser la apariencia, señores, hay que vivir la santidad, hay que vivir la santidad, si vamos a abrir la boca, si vamos a predicar en contra del pecado, no hay que hacernos a un lado a nosotros, hay que vivir en pecado, no, tenemos que vivir en santidad, hay que seguir ocultando el pecado, no, tenemos que hablar la verdad de Cristo. Gente que sabe, tenemos un montón de fariseos, gente que quiere ver que otro cumpla, pero él no cumple el aguado, gente que quiere ver que otro vive el evangelio, pero él vive más depravado que la cigüanaba en el río grande de San Miguel, gente que quiere ver, no, eso es pecado, que esa mujer lleve con polvo a la iglesia, eso no sirve, eso es pecado, pero a su mujer no le dice nada que en Likra anda en la casa y es la diaconisa de la iglesia, ¿me están oyendo? y es la diaconisa de la iglesia, la gran aguada, no, eso es pecado, que tengan ahí en el púlpito a ese hermano sirviendo, y ahí con el pelo todo rapado, no, yo soy celoso varón, con eso sí, yo que no, dice la Biblia que el hombre tiene que vestirse decentemente, ¿cómo es eso que por un lado se rapó y aquí se hizo una raya y aquí se dejó un moño como que es moño de mujer? no, eso a mí no me gusta, pero a su vieja no le dice nada que de amarillo anda el pelo y ella es más negra que el saco que ando puesto, pastores que conocen bien las sagradas escrituras, predicadores que saben bien lo que dice la Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor, pastores y predicadores que conocen lo que dice o qué significa, aparte se de inmundicia todo el que invoque el nombre del Señor, pero vamos a ver sus obras, pero vamos a ver su vida, están lejos del cumplimiento de la escritura, están lejos del cumplimiento de la palabra, si Dios se hartó, si Dios se cansó de gente hipócrita, en el pasado a estas alturas, Dios se sigue hartando de gente hipócrita, a estas alturas, Dios se sigue cansando, de gente que solo sea la fachada, de gente que solo sea la apariencia, a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de pararse en la carima, Dios está harto de espectadores, Dios está harto de gente que sabe impactar a los demás, pero que a Él no los convence, misión cristiana Elohim, no te preocupes si convenciste a tu hermano, no te preocupes si convenciste a la iglesia, tienes que convencer a aquel, que está sentado en el trono alto y sublime, déle vueltas y aplausos al Señor esta noche, cuantas veces no te has topado con gente que solo es apariencia, puro fariseo el que te quedó a la par, puro escribe el que te quedó a la par, Él sabe que dice la Biblia, hermano y que quiere decir, porque a santidad nos ha llamado Dios, y no hay inmundicia, que quiere decir eso, no hermano que Dios quiere que nosotros seamos santos, y Él con tres mujeres, bien sabe el escriba y aguado que tenemos en la iglesia, hermano y que quiere decir, apártense de inmundicia todo el que invoca el nombre del Señor, no hermano que si usted es cristiano, y si usted va para el cielo, usted tiene que apartarse de todo aquello que ofende a Dios, usted tiene que apartarse de todo aquello que es pecado, pero todavía se huelan las cejas, bueno y ahora vinieron varios a no gozarse, les arruiné el culto papito, pero yo no vine desde Oriente para venir a perder el tiempo a la central, yo traje palabra de Dios, y los que son de Dios, palabra de Dios, hoy en dice la Biblia, porque estamos viviendo, grandes hombres graduados de teología, grandes hombres graduados en un instituto bíblico, hermenéptica, exegéptica, teología, sistemática, y cuantas cosas que se inventan en los institutos bíblicos, hay hombres que se tocan la corbata y dicen, bueno yo soy el reverendo fulano, yo soy el apóstol mengano, yo soy el fulano de tal, soy maestro de instituto bíblico, hay gente que es experta, no hombre, solo leen un texto de la palabra, y lo hacen pedazos en cuestión de segundos, saben por qué se escribió, saben cuándo se escribió, saben para quiénes se escribió, pero no se dan cuenta de una gran realidad, de nada sirve en el Evangelio, que tú sepas de la Biblia, para quién, para cuándo, cómo y por qué se escribió, si tú no agarras eso para ponerlo en práctica, Dios no busca, oígame, Dios no busca oidores de la palabra, Dios no busca sabedores de la palabra, Dios busca hacedores de la palabra, no gente que pueda, no gente que esté bien entendida, qué quiere decir, sino gente que esté parada, que se plante firme, que se plante firme, aleluya, en cumplir el mensaje, de la palabra de Dios, ¡A su nombre!